¡Gol! 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 Limpia muy bien. Irigues probó rebote. La pelota queda viva. Indaco Echea mete el centro. ¡Gol! Andrada. ¡Gol! Le gana siempre. Centro de Cordova. ¡Gol! ¡Gol! Andrada. ¡Gol! ¡Gol! Tomando a Contreras, atento, Galeano, el árbitro viene al centro para el sol ¡Gol! Lódico levanta la pelota al área, al arco, ¡fuey! ¡Gol! ¡Suelto! ¡Gol! Le quedaba la pelota ahora para Gino Pelotazo largo de Gino Se venía Graal, acompaña a Bertoglio Se viene Aldo Sidi ¡Entrada! ¡Gol! ¡Gol! Los elefantes Por ahora los tres puntos viajan a Mar del Plata El toque hacia atrás quedó corto, lo tira Andrade ¡Está Andrada a gol! ¡Gol! 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 Cada estadio repleto No solo en la primera división en la Premier League Sino también en las categorías de ascenso Ojalá que pronto también lo podamos disfrutar aquí ¡Viene Cauterucho! Levanta y la deja correr Emanuel Insúa Campos que toca mal hacia adentro Agradece Andrada Buena pelota de Andrada Ahí va Braida Lo tiene Braida Se acomoda Braida 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 El taco ¡Cauterucho! Acelera y va Braida Puede estar en segundo Viene Braida La pide Lodico Sigue Braida Lodico Lo tiene Cauter Toque atrás Andrada por arriba Pega el travesario Sigue Cauterucho Con algo de dificultad Y César Y ahora a correr con Lodico Este es Andrada Por el otro lado Anda Braida Marca vera Media Sandrada Travesario de afuera Graal Graal acción Graal para pegarle Van todos a buscar de cabeza Magraal La saca de cabeza Belmonte Y otro centro Atención Ay que bien que la bajó Andrada Acosta Acosta Andrada Viene Andrada Cara a cara Con el arquero Defina Andrada Ata por el arquero Y está Valmada Ya pasó a toda velocidad El futbolista Hanson Se equivoca Cáceres La roba Andrada La hace para él Andrada Andrada Uyos Cominando la insúa Juega para Iritier Iritier El toque para Andrada El remate De Andrada Y habilitado Y habilitado Cauteruccio En cara Cauteruccio Toca hacia adentro Para Andrada Andrada Chino Otra vez para Andrada Y le da Andrada Luchetti Y... Pega en el palo No vale Todo invalidado Otro error En la salida Por parte de Aldo Sivi Por allí la tiene Lodico Toca de primera Lodico para Andrada Había falta Sobre Andrada Va a ganar por potencia Lucha con Frías Sigue y suma Se acomodó Andrada Andrada Falta así Tiro libre Para Aldo Sivi Que a falta de 7 Tiene la gran chance Para liquidarlo Los defensores de central No reaccionan Uy esto Y ahora se calentó Zavala Y debe ser amonestado ¿No tiene brazo en alto De Andrada? Y no la coloca Para Andrada Y Bertouli El rechazo fue De Vareiro Vuelve la pelota Poder de Andrada Toca para El remate de Beck Vizalba Lo dejaron Otra vez solo Andrada Y ahí está girando Y lo deja pensar Entre dos Fue por afuera Andrada Mete el centro Di Giorgio Ibañiga Por detrás ¡Gol! Gana por allí Con algo de dificultad Y César Y ahora A correr Con Lodico Este es Andrada Por el otro lado Anda Braida Marca Vera Bellas Andrada Travesaño de afuera Gran acción Maciel La aguanta Maciel La filtra bien Verón Iba Le cayó Andrada Aguanta Andrada Queda dolorido Verón De todas maneras Valdos Sivi Villalba Rebote Andrada La tiene Andrada La filtra bien Y Nigue ¡Gol! Juega Cantero Dejó para Gudiño Gudiño intentaba con un lujo Pero aparecía en la coche Tocando para Andrada Y Andrada La mete para Braida Se viene Malcón Como marca la gráfica Marineli que está muy picante Convierte por tercer partido seguido Pasa Román Adentro espera Andrada De frente llega Graal Ahí va Graal ¡Vinio! El sicario Rojas Entregando para Paulo Díaz El pelotazo largo Que viene a la mitad de la cancha Intentaba aguantarla Rafa Borré Devolvida de cabeza Insúa Aquí está Andrada Uno con pasado en River Sigue Andrada Y comete la infracción Será tiro libre Que corresponde al equipo De Gago Envío largo de Asman Cerraba de cabeza Paulo Díaz No podía Montiel Insúa hacia adelante Falta de Rojas Sobre Andrada Tiro libre para Aldo Sibi Andrada Dominando en el círculo central Clodico Cae Colman Nubo Falta y salida ahora Braida Graal Andrada Contra Quintana Aguanta la embestida Gana la falta Se perfila Le queda atrás Nunca pude sacar el latigazo Y el que salía La india cochea Aquí Andrada Esperando a Andrada Queda muy dolorido Después del choque Con Delgado Y entonces Primero amonestado En Colón Con López Quintana Junque Y Román Como centrales Dale Después sigo Atención Que viene la pelota Para Graal Vino para Andrada La falta Adelante El rostro De el debutante Andrés Gariano El rosarino Graal Gallo Andrada Y falta Contra Federico Estiro libre Se abre Gino por la derecha Y ya se juega Y va al ataque Aldocibi Pelota al costado Para Villalba La descarga Con Bertoglio Upa Fuerte al piso Y comete infracción Ramírez Tiro libre Para Aldocibi Y amonestado Además Me gusta más este Se viene Manuel Insúa Que recuperó Y dejó Y Andrada Que la viene entregando Y este es Maciel Que se apoya Graal que va Nadie por allá Por eso Graal La tiene que entretener Jugó con Maciel Jugó con Andrada Braida Tapó de Olivera La mejor jugada El primer gol Que hace con la camiseta De Aldocibi El hombre Que pasó por el Necaxa Por el Antofagasta Por San Lorenzo Por supuesto Y Ignacia La Plata Y lo quiere empatar Andrada La corre Ortiz Centro de Andrada ¡Ay! De Cochía! ¡Seguilo! Feral Tabagua Menos y pierde Recupera a Villalba Y Baldocibi Como puede Con Andrada Solito Contra 1, 2, 3, 4, 5 De San Lorenzo A Fede Andrada Si consigue un córnel Es un milagro Andrada se mete en el área Mirála que hizo Andrada Mita el centro Atrás Lo puede ganar Lo puede ganar En esta Y está Juega corto Con Verón Otra vez Bertoglio Centro Demasiado pasado Andrada En el área Andrada Gira Andrada Toca Andrada Y está el remate Entre 2 Zafadral Villalba Va Andrada Va Andrada Le gana Olivera Puso muy bien el cuerpo A ver que hace Andrada La cruzó Bárbaro para Rincón Domina Rincón Para Graal Y Graal que abre el juego Para Indaco Echea Se viene Andrada De prima Nomás está habilitado Va Villarreal Traba Saca el estirpa Bota tierra Que le corresponde Al conjunto Marplatense Ya jugó Andrada Ortiz contra él Sigue Andrada Se mete Para buscar a Contreras Zadillorio Andrada Corner De Aldocibi En 20 minutos Del segundo tiempo Pero había que terminar La jugada Y Níguez Andrada Otra vez Andrada Casi clava Un golazo Federico Es el mejor De Aldocibi Jugando la pelota Para Indaco Echea Se viene Y Níguez El centro Buscando la Andrada Con el picho Domina Quincea de frente Llegaba Irithier Insiste Andrada Valdosiga Andrada Al arco Monetti Bueno Un remate Al arco Por lo menos Se la quedó Monetti Yeri A ver Maciel Maciel Que busca Andrada Le puede pegar Federico Andrada Zapa El rebote Villalba Y de atrás Milo Para el empate Locibi Va Federico Milo Enganchó Milo Para un lado Para el otro Milo Mete el centro Mano penal Mano penal Claro que sí El empate Yeri Yeri Arriba va Andrada Taposapa El rebote Y lo perdió Increíblemente Dato lo que la bajaba Solís Que la revienta Para arriba De punta Para arriba Maldonado Y Andrada Gana Andrada Sobre Maldonado Andrada Que va El pase Para Solís Engancha Y le pega Solís Engancha Y le pega Solís Ahí Todavía nadie Bueno El pelotazo Para Andrada Sale el Ruso Rodríguez Salió lejos El Ruso Rodríguez La tira Andrada Andrada Y el Ruso Rodríguez El centro El cabezazo Devolviendo De Malenti Convenientes Bueno Ustedes vayan de la mano Si usted Convenientes Son los Estoy ansioso Por escuchar La de ustedes Yo lo dejaría vacante Que soy totalmente honesto Abre el juego Andrada Viene Villalba Que de pala Floro Flores Probe la combinación Con Sabelli Que va Yuma Prima de ellas Caricar el pala Su Andrada Gran número De Andrada Andrada Qua sinale De rigore Floro Flores Andrada Andrada